I'm porting, I'm porting... Compre el periódico antes de que se agote. Jesus, I... The old world... Evie... It's a wonderful night report, Becca. ...de 1870... ...1880... ...1880... Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! No tiene buen aspecto, joven. ¿Todo bien? No hay paz para los malvados. Hoy el Club de los Fantasmas quiere investigar un carromato. Dicen que está bañado en pan de oro y que deslumbra cuando brilla el sol. También dicen que hay un fantasma. Veamos si podemos encontrarlo. ¡Cartas muertas! La verdad es que parece muy cómodo. Supongo que se usaba para llevar el correo. Pero qué demonios... ... Gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No triunfará. Secuéstrate, pero nunca me desharé con usted. ¡Vámonos! ¡Despacio! ¡Vámonos! 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 ¡Sus compinches acabarán con su vida! ¡Rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¿Cierto, señorita? ¡Vámonos! 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 ¡Muy bien! Los hemos perdido. Gracias. No sabe cuánto se lo agradezco. ¿Podría llevarme a casa? ¿Se lo agradezco? Se ha jugado la vida para ayudar a alguien a quien no conoce de nada. ¿Cómo se llama? Jacob Fry, señorita. ¿Quién es un buen caballo? Tú. No solo ha salvado mi honor, también mi vida. Me llamo Elizabeth. ¿Sería tan amable de sentarse a mi lado para que vea su rostro? ¿Señorita? ¿Dónde está? ¿Señorita? 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 ¿ Parece que va a perder el conocimiento. ¿Qué demonios ha pasado? No me creería si se lo contase. ¿Qué demonios ha pasado? 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 Me alegro de volver a verlo, señor Dickens. ¿Tiene otra de esas historias del Club de los Fantasmas? La verdad es que sí. ¡Sígame! El número 50 de Berkeley Square. Cuatro pisos de altura y una advertencia. Tengan cuidado dentro. Han pasado cosas muy extrañas en este hogar. El primer caso conocido fue el del fantasma de una niña pequeña que fue asesinada por un criado. Se aparecía en las ventanas del ático, llorando y moviendo las manitas con gran desesperación. ¡Estoy expectante! Según otra leyenda, en el ático habita el espectro de una joven que, por lo visto, saltó desde una ventana del último piso para huir de su violento tío. Hay quien dice haber visto a su fantasma colgado del alféizar al tiempo que grita. Un tal James Jasper fue propietario de esta casa, pero no por mucho tiempo. Dirigía un coro y era adicto al odio. Su sobrino, Edward, era el prometido de una de las alumnas de Jasper, la Bella Rosa. Sin embargo, Edward desapareció en extrañas circunstancias y poco después lo hizo Jasper. Quizá la pena hizo que se lanzase a los brazos es una narcótica amante. ¡Despacio! 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 Aunque la casa está deshabitada, hay quien dice que por las noches se escuchan gritos de terror, campanas y el golpeteo de las contraventanas. ¡Despacio! ¡Despacio! Gracias por ver el video. Aunque escalofriante, es sencillo producir este fenómeno con tubos neumáticos y válvulas. Dicen que en el ático había un joven enjaulado cuya única conexión con el mundo exterior era a través de un pequeño agujero en la puerta. Acabó enloqueciendo por culpa del aislamiento. Todas las leyendas mencionan la misma habitación. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, así es como funciona. Impresionante. ¡Váyanse de mi casa! ¡Apártese, Charles! ¡Dios mío! ¡Lo hice en mi mente! ¡Y lo hice una y otra vez! ¡En esta habitación! No había nadie que sintiese tanto amor por Rosa como yo. Debería haber bastado con eso para mantener alejado a mi querido sobrino. ¡Mi pobre! ¡Perdóname! ¡Vamos! 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 En fin, la leyenda no era tal. No había fantasmas en Berkeley Square. Solo un hombre atormentado, al que la locura y los narcóticos convirtieron en asesino. Creo que podría ser la trama de una buena novela. No sé si podré escribir alguna más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De verdad no recuerda el motivo por el que ha terminado en el calabozo? Recuerdo lo mismo que las demás víctimas. Un reloj de plata, el sonido de una campana y una sombra. Con que un objeto plateado y una campana, ¿eh? La verdad es que parece cansado. Y ahora va usted a hacer un trabajito para mí, ¿verdad? Ahora voy a hacer un trabajito para usted. Por su culpa he perdido dinero. Por tanto, creo que es justo que llene mis arcas con donaciones de los buenos samaritanos de Londres. Va a robar dinero para mí, ¿verdad? Sí, robaré dinero para usted. Espera, espera. ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Arriba de todo! ¡Ayuda! ¡Me roban! ¡Ayuda! ¡Me abrimos! ¡Me abrimos! ¡Suscríbete! ¡Aquí estáis! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bien, muy bien. Los criminales como usted no pueden estar en la calle. Se va a entregar a la policía, ¿verdad? Sí. Me voy a entregar a la policía. Ah, y cuando se entregue, va a bailar como una gallina en la comisaría. Me ha dado un susto de muerte. Estaba hablando sobre un hombre llamado Ezio. Encio Capelli es un hipnotizador, no un demonio. Y ni siquiera es italiano. Sabía que era un caso de hipnotismo. Debe encontrar al villano. Vamos, pequeño. Más estación. Más estación. ¡Va a obedecer a la campana, ¿verdad? Sí, voy a obedecer a la campaña. ¡Que nadie me moleste! ¡De acuerdo! ¡Yuda! Luis! ¡Vamos a tomar! ¡Sapá! ¡Está ahí! ¡A mor! ¿Cómo he llegado hasta aquí? Me parece que se ha equivocado. ¿No es así, joven? Sí, me he equivocado. Oh, espera. No es verdad. ¿Hay alguien más en la casa? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo he imaginado! ¡Suélteme de una vez! ¡No soy italiano! ¡Lo reconozco! ¡Eso no era una farsa! ¡A nadie le interesa un hipnotizador británico! ¡Ah! ¡Cállese! ¡Le daré todo lo que quiera! ¡Quiero que cierre el pico! ¿Conoce a un tal doctor John Eliotson? ¡Nunca he oído ese nombre! ¿De verdad creía que la hipnosis funcionaría? ¡¿Cómo se atreve?! ¡Soy hipnotizador! ¡Soy hipnotizador! ¡Nunca he oído ese nombre! ¡Soy hipnotizador! ¡Soy hipnotizador! ¡Soy hipnotizador! ¡Soy hipnotizador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!